Y en este nuestro programa número 173 de Roadshow, nuestro primer invitado es el doctor Claudio Pensa, director médico de FLENI. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros acá en Roadshow. Y para hablar de un tema tan importante como es FLENI, uno de los institutos especializados, líderes en Argentina y América Latina, no solo por la excelencia de sus profesionales, de su atención, sino también porque permanentemente ha estado incorporando nueva tecnología, nuevos equipos. Ustedes recientemente han justamente traído un nuevo servicio a sus pacientes. Contame un poco de qué se trata. Sí, primero gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en tu programa. Gracias. Bueno, en realidad FLENI un poco está siguiendo el camino que inició en el año 1976 con la incorporación del primer tomógrafo en Sudamérica. Lo que hemos hecho ahora es incorporar un nuevo equipamiento al ya existente, incorporamos un resonador magnético que se llama de 3.0 Tesla, que esa es la unidad magnética para que la gente nos entienda, es la potencia que tiene y la sensibilidad en las imágenes. Un tomógrafo computado de 64 cortes, esto es también para que la gente lo entienda, que en una velocidad realmente importante y rápida hace cortes en el eje longitudinal, con imágenes realmente muy, muy, muy precisas. Y un SPECT que significa simplemente una nueva característica para evaluar las imágenes cardiológicas y de irrigación cerebral, que es el único equipo que hay en la Argentina en este momento. Y eso me imagino que significó una importante derogación, ¿no?, una inversión fuerte. Sí, sí, esto ha significado una inversión en esta primera etapa de nuestro proyecto de imágenes, en nuestra sede de Belgrano, de 10 millones de dólares. La segunda etapa la vamos a cumplimentar en nuestra sede de Escobar, que son otros entre 8 y 10 millones de dólares, con incorporación de otros tres equipos más. Ahora, estos nuevos equipos también significan que tienen que capacitar al personal que los utiliza. Sí, sí, por supuesto. Totalmente. O sea, estos equipos, primero, Flenny tiene una gimnasia de benchmark muy importante. O sea, que tiene un ciclo de mejora continua instalado, tenemos residencia médica, tenemos un pilar muy fuerte de investigación y de docencia, y un concepto de costo-utilidad muy desarrollado. No es cuestión de incorporar un equipo para decir, estoy primero en la Argentina. No, no, no. Primero, Flenny realmente hace toda una gimnasia intelectual de conocimiento científico muy profundo, y después incorpora la herramienta. O sea, ya sea con estudio propio nuestro, o haciendo benchmark. Smart, claro. ¿Y dónde están instalados? ¿En Escobar? No, estos nuevos equipos hemos cumplimentado una área de 1.200 metros cuadrados cubiertos, donde tenemos tres resonadores, este último, el nuevo, de tres Tesla, tenemos dos tomógrafos, y tenemos el SPECT. Y esta segunda etapa va a ser cumplimentada en Escobar. Por el otro está en Palermo, en Belgrano, perdón. En Belgrano, claro. Donde se ocurrió esta ampliación en imágenes es en la sede de Belgrano. Ajá. Exacto. Perfecto. ¿Y qué cantidad de pacientes están ustedes atendiendo, ya sea en la parte de imágenes, como en total, en general? Bueno, en imágenes tenemos un desarrollo realmente muy importante. Yo un poco, a ver, quiero separar que no somos un centro de imágenes, somos un departamento de imágenes, claro, dentro del desarrollo de dos torres que se dedican a la neurociencia y a la cardiología. Estamos haciendo 1.600 resonancias magnéticas, 1.400 tomografías mes, 2.200 radiologías digitales mes, 3.500 SPECT por mes. Y eso en cuanto a lo de imágenología. Claro. Y en cuanto a lo de trabajo en todo lo que es asistencial de internaciones, estamos entre las 280, 300 internaciones mes, y aproximadamente unas 7.000, 8.000 consultas ambulatorias mes. O sea que hoy Flenny tiene un caudal de trabajo para sus dos torres, que tienen entre 85 camas total, es realmente importante, realmente muy importante. Claudio, así como vos nos detallás todo el equipamiento que está incorporando Flenny, o que estén incorporados, nosotros acá en Rock Show tenemos la costumbre que es hacer una radiografía de la personalidad de nuestros invitados. A ver. Y para eso tenemos un duende en las sombras que es Marita Monteleone. A ver, Marita, contame, ¿cuándo nació? ¿De qué signo es el doctor? Bueno, el doctor Claudio Pensa Horacio nació un 20 de febrero bajo el signo de Pisces. Está casado con María Florencia, tienen cinco hijos, Marcos, Francisco, Santiago, Ignacio y María Sofía. La mascota es una labradora negra llamada Lola de seis años. El deporte, el tenis y también corre. El hobby, escuchar música y leer libros de psicología. Y el cuadro de sus amores, Club Atlético River Plate. Bueno, ya tenemos todo a tu... Muy bien. ...tú, en detalle todo tu perfil. Claudio, Flenny se especializa, tiene una alta especialización. Esa especialización, ¿la aprovechan solamente los, digamos, los pacientes argentinos o también reciben pacientes de otras partes del mundo o de la región? Sí, en realidad, bueno, a ver, el caudal de Flenny fundamentalmente el 90% recibe pacientes de Buenos Aires y de todo el resto de las provincias de nuestro país. Y hay un 10% de nuestros ingresos que está fundamentalmente dividido en países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Uruguay, algunos pacientes de Chile. Y también estamos recibiendo pacientes de Ecuador y algunos también de Perú. Así que, digamos, tenemos fortalezas y, digamos, brindamos atención diferencial fundamentalmente en lo que es la radiocirugía. O sea, recibimos pacientes del exterior relacionados justamente a eso, ¿no? A lo que es la radiocirugía o la neurocirugía no invasiva, digamos. Claro. Y hablamos hoy de las inversiones de estos 10 millones que... ...todo este nuevo equipamiento. Pero eso, sobre todo en el área médica, donde los costos son enormes, porque cada vez que se incorpora un nuevo equipo, son millones de dólares. Eso, ¿cómo se solventa? Porque es muy difícil. Justamente, la medicina nacional en general tiene unas graves deficiencias por ese tema, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, en realidad nosotros lo hacemos gracias a los benefactores. Pero fundamentalmente, digamos, Fleny tiene un gran benefactor que es la familia, la Fundación Pérez Compán. Digamos, estos equipos fundamentalmente han sido donados por la Fundación Pérez Compán. Bueno, digamos, sin esta ecuación de fundraising o sin esta ecuación de donación es imposible, digamos, estar a la vanguardia o cumplir la misión institucional que es la excelencia en la atención médica y el superarse día a día. Porque estos equipos son inamortizables con la salud actual. No solo en la Argentina, esto es un problema mundial. Ya lo creo. Absolutamente mundial. Entonces necesitamos de la colaboración y de gente que crea en proyectos y que además tenga la posibilidad de donar. Claro. Y además con la velocidad que avanza la tecnología, ¿no? Que permanentemente están trayendo, como vos decías, nuevos equipos con mejores beneficios para los pacientes, para los profesionales. Hablando de profesionales, ¿qué cantidad de profesionales están en Fleny? Bueno, en realidad la cantidad de profesionales es realmente importante. Fleny es una institución que tiene cerca de 1.200 empleados en total, en todo su conjunto y más allá de 400, 500 médicos trabajan en Fleny. O sea, es una proporción realmente importante. Estamos hablando en todo la actividad de lo que es actividad de internación, de investigación, actividad ambulatoria, en docencia, todo su conjunto. Además tenemos físicos, bioingenieros, biólogos trabajando en nuestro laboratorio de biología molecular. Realmente es una muy linda institución. Gracias, Claudio Pensa, director médico de Fleny. Te agradecemos mucho tu participación acá en Rochel, que nos hayas hablado de todos estos nuevos equipamientos y toda la función que cumple Fleny en el país. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y enseguida con nuestro segundo invitado.